Somos auténticamente yo y los demás. ¿Qué tipo? ¿Sabes? Cuando hay actitudes impostadas, cuando hay mentira, cuando hay miedo. Y para mí el arte me parece ese punto en el que puedes trascender todo eso. Me parece el sitio donde puedes contestar esas preguntas de verdad. Entonces, yo empecé haciendo cuadros abstractos totalmente y me parecía que las manchas de color distaban demasiado de la vida cotidiana. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, yo estaba respondiendo esas preguntas, pero me parece que me alejaba de la persona.